hola qué tal mis amigos cómo están saluditos especiales y para todos esperando que se encuentren muy bien aquí vamos de nuevo ahí ahí detrás de cámara va marcelo saludos saludos aquí estoy atrás soy el motorista para el momento el motorista y ahora irá ahorita un lumpe porque ya estamos lejos ahorita miren lo que venimos a agarrar jairita de un pita más traído y pues esperamos agarrar bastante bache de los hay vas y primeramente dio así que como desee y como siempre les digo para disfrutar este vídeo igual porque pues yo sé que le gustan ahí los vídeos de nosotros y por eso está ahí así que aquí andamos y esperamos que tengamos una bonita aventura amigos y ustedes igual que desde allá se lo disfrute amigos así que ya vamos a poner otro por acá hay tiran más o menos nos dijeron que más hacia allá donde estaba lo bueno pero ahorita vamos a probar también de allá porque no sabe uno así que amigos aquí andamos miren con todo ya muy pronto después de poner los lumpes nosotros no más le damos un descanso de unos 15 minutos bachero sí y a vernos y espero de que pues agarremos que ustedes nos acompañen también ahí amigos saluditos para todos y suscriban al canal active la campanita de las notificaciones para que cada vídeo que le subamos le notifique amigos si miren hemos terminado por ahorita hay pendientes ahí hay que esperar amigos esperamos en dios que nos regale jaibitas bueno mi gente ahorita si ya vamos con todos los poderes mira para allá chel siento que para allá está bien no no va a acabar para acá pues ok yo me doy a cualquier lado puedes sacarlo vale aquí vamos gente a ver qué tal a ver si agarramos en los dos lados a ver por ahí viene el primero de una gran emoción a este lado muy largo si también largo vamos a recortar nada yo creo que ya las acabaron creo que era mejor ir allá si no los caen aquí vamos a ir allá vamos a ir allá al canalito está bueno está bueno quiere otro Marcelo con 5 que nos caiga me conforme vos si claro y aquí viene nada nada oh es pesada porque el grano si no te dije porque el pavo ya con dos jaibas no lo levanto no lo levanta más que delgadita no es difícil si es el problema si era mejor la pita no lo levanta un paquete mira Shelo que animal es verdad es negro esta si es negro y nos quedamos Shelo vemos el bolso suerte para te mira Shelo ya medio medio te digo pero ya ahorita con ganas de seguir por la vida ahí para allá van a tener está grande si está grande y los negros barcelo barcelo ya bien si no caen ya me imagino por ahí por la Ramona por la Ramona vamos a ver ese está endosada sale vienen los los ajitos que la tendió y eran negras las negras las tres pero está bueno pues si las dos hay diferentes clases pero si hay vamos a llevar lleno el guacal primero yo mira mira Chelo ay no qué malo ya con el dos siempre puede con el dos de un solo es que le doy con el dos pierdo es que le doy con el dos se va a perder de un solo pero ahí muy abajo no 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 después le vamos a enseñar después le vamos a enseñar la hay gente la había dejado ampliada por estar hablando no te veía la cara es que mira pues cuando cuando le da vuelta al guacal la orilla la cubre siempre es que nos ha tocado andar aquí solos solos por eso cuando andamos con tres yo piloteando y el otro grabando pues otro espérame negro nos va grabando bien 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 dale es que me empañó por eso nada otra negra qué negrota un hielo qué negrota el trabo el trabo no queda por el queda por el sol que se puso un poquito empañado no no es empañado como que se como que se no le ve porque a ver qué le trabo no para atrás voy porque muy cerca está muy bien allá un budo le hiciste es que está muy largo vamos a recortar no cortado no quede solo así ya 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 así es luz como se ve ahí crees que agarramos otra todo pues sí ya habíamos dicho sí ahora te quedo al revés trae tú mira mira ahora si y como acabamos de tirar esos van a llegar a tener los altan 4 y todos 4 no tengo buenos saludos para todos allí espero disfruten ustedes aquí la pesca de jaibas solo jaibón solo jaibón jaiba mordelona jaiba mordelona listo 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 la chiquita me digan que los otros ya no van a tener también esa papita ahí está buena en el centro están en el centro del planeta en el centro del planeta estos dos van a tener ya a ver una mancha déjame y estos van a ser negrones negronas negronas cero cero más cero negronas ni nada cero más cero ya para allá están pero hubiéramos hallado las primeras también ahorita vamos a probar qué negros cómo se sale de ahí de ahí sí también llegar pero que hacía pero que hacía algo que siempre la haría una vez cuando más llegara se van a morder quiero grabar allá afuera gente por ahí les presentamos al marcelo miren ahí anda con todos los poderes a la felicitis ahí le pueden ver la carátula y aquí podemos ver que chulada amigos esto si es una chulada miren que más se le puede pedir a la vida gente de sabes si son lujos de lujo de jaiba listas nomás para el caldazo un caldo de esos si son levanta muertos es de la mera mera así que gente gracias por estar siempre ahí con su canal aventura y pesca bendiciones para todos se les quiere mucho y así vamos a continuar amigos